Y ahora que no te tengo y pienso en todo el tiempo perdido Y que perdí contigo Yo me pregunto un pastel del amor y en mi vida Que se me entregara a Dios Que no me sintiera sola, que estar sola era mejor Que viví de una unción Yo le prediqué a un dentista del amor a primera vista Y digo que era un herido Que suene de novelistas, soñadores Que en la vida hay que ser más resistente Y ahora que no te tengo y pienso en todo el tiempo perdido Y que perdí contigo Pues por amarte a ciegas yo Yo escuché y me lancé el vacío por amor Todas me dijeron, todos me perdían Y hay flores que tienen que espirar Y la vida no tiene que espirar Yo me pregunto un sueño del amor y él me dijo Que innovando era mejor Que le coge el dinero Debería ser los hijos del mujer Que mi amor es ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.